Música Uy mira, Unknown termina baneando el enigma a sí mismos probablemente Oye Smash, este no es vestido Dependiendo, tienes que asegurarte el late game también Es lo que te decía Andrea, o sea, vas a irte directo para el early game Si esto no funcionaba desde temprana para Unknown, entonces bueno Esa es mi gran duda, o sea, si esto no te funciona en el early game SSK con Heart of the Rust, con Mordigan por ahí, con Manta Olvídate, eso no lo vas a poder matar, ¿con qué lo matas? De alguna forma, ojo en la parte de medio, casi, casi van Se termina muriendo y en bottom lane llega Stock, viene con todo Quieren ir por Mazoku y aquí está el first blood de la partida Y muere finalmente Mazoku Bien jugado, ojo Stock, ahora Sladi puede ser la siguiente víctima El stun de timado, completan el trabajo uno a uno y Minos Y Cortoni Perez Soso completa otro kill más Y así abrimos las muertes en esta gran final En el quinto juego, que nos está dejando la final del BetSafe Invitation Tampoco el equipo de Unknown, ¿no? Sin embargo quieren intentarlo encima de Mazoku El daño parece que va a ser un poco insuficiente Tratamos de mantener la comida, ¿dónde está el Living Armor? ¿Dónde está el Living Armor? ¿Parece que no lo necesitamos? ¡Uy! El Callfish, lo mataremos comida igual Mazoku se esconde entre las sombras Me parece que no lo matan, me parece que se salva Mientras tanto Minos también bastante golpeado Ahora sí lo terminan encontrando Y Mazoku, Callfish una vez más ¡Ah! Se saca encima de la presión ¡No! Lamentablemente no se pudo Y de todas formas tenemos el Callfish al pobrecito Stock Continuamos con la presión Minos a la distancia Observando cómo su compañero cae Y no puede hacer nada al respecto Tratando de darle regeneración ¡Oh! ¡Ese es el crítico! Y el crítico que le termina pegando encima Ativado, suficiente para poner este tradeo mucho mejor Para el equipo Diego Boys Así que podría tratar de rotar de línea Y conseguir algún kill, ¿eh? Callfish termina bloqueando rápidamente Contraremos al pobrecito de Mazoku El daño bastante elevado Algo termina desapareciendo Pero también termina de desfinarse la partida Mazoku mientras tanto termina llegando Leo Style Tiene que tepear, tiene que tepear, tiene que tepear No tepea Lamentablemente no podía encontrar el timado Se planta, sin embargo El daño bastante elevado Tepe por parte del Ancient Apparition Y el astro define que llega Pero llega tarde, lamentablemente Bang no puede hacer gran cosa más que limpiar la casa Pero lamentablemente muere Minos Al final el tradeo continuado Podríamos decir que todo muy parejo Sí, y Bang pues le favorece bastante a Bang, ¿no? Se lleva la experiencia, se lleva los kills también Una buena rotación de los dos midlaners Ya en la parte de abajo del río Todavía quiere seguir peleando Ojo la carga Bien esto Quiere ir por Leo Leo con poco maná Con poco HP Igual termina tanqueando absolutamente todo Bang quiere aguantar Bang quiere escapar Llegó Benjamín Llegó también Smash Ojo Smash se muere aquí Dos segundos, un segundo para el nuevo Surge Es un golpe más Completan el trabajo Se llevan el kill Ahora quieren ir por Stock Bang se empieza a regenerar El uso del Shrine A ver Stock y no hay nueva carga Y Leo Leo se sobreextiende Los chicos de Ego Boys Que van a perder También atimado Probablemente el Slow Bang se queda sin maná Casi Todavía está el Ancenaparecho Para seguir peleando Va llegando Benjamín Ese último golpe Completan el trabajo El Sprint Breaker Bueno en el proceso Slady todavía Trata de apoyar un poquito más a Bang Y va a llegar Minos Empieza el daño del Gyrocopter Con el Flakanon A ver si mata también Ese Tren Protector Consigue el kill Y Bang Listo Ahora sí No tiene nada más que hacer Busca el TP de manera rápida Y es un 11 a 11 El marcador Aquí Leo Va a buscar la iniciación Tiene el coil También se va acercando a Masoku Ojo el Ancenaparecho En el Ice Blast Para conseguir el kill De manera rápida Sobre Minos Ahora Slady Que retrocede Busca Bang la pelea Busca el salto De manera rápida Van a matar al Ancenaparecho También está el Vortex Míralo de Smash Coloca el Wado Replica Y ahora sí A pegar con todo Muere Masoku Muere Benjamín Van a ir por Gudota A ver Gudota Corre Gudota Por ahí está Leo Intenta salvarse Primero está el Silence Ojo Gudota Se va a morir Ese Tren Protector Es un 3 por 2 Leo Logra escapar Al final de cuentas Pero la rápida reacción También de los chicos De un no No se hace esperar Creo que te va a proporcionar Una buena cantidad de daño Y mira Ahí está el Relo Y otra vez Y otra vez para sorprender Aquí en Gudota Primero el Overground Del Ancenaparecho Es una buena combinación Y cuidado Empieza el daño constante Viene Benjamín Ya están bien El Spirit Breaker Ojo el Nether Star Y aseguran el kill primero Sobre el Tren Protector Y ahí está Para terminar Salvarlo Bueno Lo de Luis Y Leo 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 Lo encuentra Lo va a matar Finalmente Stock Viene Smash El Wall of Replica Quiere salvarse Smash A ver Le hace el Juve El salto De parte de Van Mira para encontrar Directamente a Leo Y ahora Timado Se le complica la situación A los chicos de Ego Ball Timado intenta pelear Con todo Y Smash Consigue un killing spree Benjas se queda Totalmente solo Como te salvas de esto Benjas Viene también Van El Body Block Y son 4 Contra solamente 1 El Ancenaparecho Lanza finalmente Se aislas Trata de hacer algo más Llega Gudota Demasiado tarde Como aguanta Benjas Pero finalmente Cae a manos De los chicos De un no Tienen visión De la detección Y el tren protector Al parecer Se va a terminar salvando Se quedan A presionar En la zona de medio Va a ser otra estructura Más para los chicos De un no Así es Buena pelea Y en realidad El Wall of Replica De Smash Haciendo la diferencia Timado pasa a través De él dos veces Una con el Batium Y otra a pie Y le termina dando A Smash la capacidad De tomar la pelea De una manera Mucho más frontal También muy bien Van Con este salto De larga distancia Creo que no lo hubiera pegado Si no fuera porque Seguramente La prueba Bueno Dream Coil Uy cuidado El Salis también Ay no No va a aguantarlo Muchísimas más Minos A punto de caer Alguien sálvelo por favor Pero mira como termina Dando regeneración De Sly No sirve de nada Lo regresa Pero todavía se muere Y lamentablemente Este es el motivo Por el cual Engine Apparition Es piqueado En contra de laigo Muy pero muy fuerte Su presión Regresa Y se queda Con Stucky Ahí también Van Van Vamos a caer Con sí Un muy buen Vacuum Pero ya no valía la pena Después de hacer el vuelo No repita Por eso Oh ya no tiene ¿Qué hiciste Van? No ¿Qué hiciste Van? El salto Trata de encontrar a Timado Y Timado le gana el vivo Al final de cuentas Se queda sin maná Y termina muriendo de manera bastante rápida Ojo con esto Porque es otro kill más para los chicos de Ego Boys Y Ego Boys está ya empezando a recuperarse También en el tema del farm Ojo en primera línea de batalla Tratando de dar el rango de visión El salto con los réplica ya fue colocado Ojo el silence sobre el Storm Todavía pide un receptor Trata de agotar un poquito más El cooldown de igual manera Viene Minos Empieza a pegar con todo Activa la BKB No sé si lo puede terminar matando a Benjas Ojo se murió Sladi Tiene que regresar Timado también con BKB Peleando en el mano a mano Contra Ban Ban que encuentra el protector Regresa también el Puck Encuentra Ban Cuidado con poco maná Mira lo de Benjas El daño es constante Ojo encuentra justo una rueda de regeneración Y lo que hace con Minos Se regenera por completo Y a regresar a la pelea Benjas corre algo para cancelar Llegó esto justo a tiempo Ahora Mazunku Se quiere salvar Minos que lo encuentra Mazoku Por aquí Por allá Van a matarlo finalmente A Mazoku Benjas va a ser el siguiente Morir Va a ser casi casi Un Team Web Creo que sí Creo que sí A ver Benjas Como aguanta No lo van a matar En plena Tier 3 No ya está Ya está Benjas Lucas Y ahí está El salto de parte de Ban Van a encontrar directamente Aquí en Mazoku El Living Armor Lo quiere encontrar El Wall of Replicate también Viene el Gyrocopter Viene el Vacuum también Es mal que coloca todo El anciano aparicio Con ese Ice Blast Mira el daño es enorme Sobre el Gyrocopter Se trata de alejar Y el último golpe de Benjamín Con ese Killing Spree Se deshacen de Slavin También del Gyrocopter Van no puede hacer mucho más Van dice Esto es una pelea perdida Tenemos que escapar De manera rápida Y es que el Focus fue Rápido y constante Contra el Gyrocopter Y si no tienes al Si no tienes a este Will cerca Pues el Gyrocopter Creo que no puede hacer mucho aún Presionar un poco más En la parte de medio Mira lo de Van Encuentra finalmente a Mazoku Con la BKB Van a intentar pelearlo Mira el daño físico Ay, ay, ay Van lo que se termina comiendo Smash lo trata de aguantar Un poquito más Y el daño de parte de Timado También viene este Gyrocopter Y no le pueden hacer Absolutamente nada Timado sigue regenerándose Y ahora es Timado contra Minus También está el apoyo de Benjamín Se van a ir por uno más Muere finalmente Va, muere Slavin Va a morir el Gyrocopter Como lo frenas Timado, Timado, Timado Es un último golpe Ay, ay, ay Como aguanta Timado Y mira Se va metiéndose Su bailecito Es un triple kill Finalmente para LeoStyle Y les dije Y me decían en el chat Que no Que vas a saber tú Que esto es el otro Dios santo Timado Como lo vas a matar No tiene aún No tiene un Heart of Terror Ojo Has utilizado absolutamente todo Y el daño más Ya no es suficiente ¿Por qué? Porque tiene la BKB Porque lo ha podido utilizar a tiempo Con la Satanic Puede cambiar un poquito la situación Y es que mira también Lo que tiene ese enchano MKB Y también el tremendo rango Cuidado con Stock El salto de parte de Van Tratando de buscar a quien Ay, ay, ay El Wall of Replica ¿Qué puede hacer Van? Quiere ir directamente por Masopo Lo va a terminar matando Sí También está el cooldown Viene Benja Sigue pegándose Se aleja Y mira Nadie se enfoca en Benja Benja desde lejitos Empezando a hacer un poquito más de daño Y ahora Leo Lo encuentran a Benja A ver Le cancelan el TP El Evoleceptor Benja queda totalmente solo Eh, Leo quería ayudar Al menos en algo Coloca el COD Atrapa 4 Pero no va a existir Ningún tema Eh, follow up Está en 3-0 Esos los chicos de Ego Boys Logra sobrevivir Timado Y también Leo está el Ah, por ahí Le ve siempre Está larguísimo Y ahí está Es un kill de muchísimo valor Porque es el que está controlando Las Teamfighting No se planta Pero lamentablemente No tiene como soportar el ímpete Eso es bastante doloroso Y mira como se termina de risa No se porrecito Llega el combo Lo salvamos Por un poquito Nada más Pero volvemos a pelear Es la pregunta Minos Parece que no Nada Abandonamos Sliding Nada más A su suerte Y lamentablemente La escuadra de Unknown Le dice adiós A este Ayo Por 65 segundos Boys Hace lo mismo Van a buscar a alguien El Führer Mientras tanto Con esa runa de Double Damage Va a romper el smoke Va a romper el smoke Se acaba de dar cuenta Ojo Quiere ir directamente Por Leo A ver si lo matan Leo se puede morir En este momento El Overground Leo se salva O no Ojo Mientras tanto Timado empieza a golpear Con todo Se murió Timado quiere ir Por quien Por Minos Pero Minos También tanqueando Absolutamente todo El Icebox Que va a impactar Sobre absolutamente nadie Bam se termina escapando Masoku se termina Y ahora Timado Comprometido Son 4 Timado No puede Contra todo el mundo Donde esta mi equipo Parece decir Timado Y ahora el resto Del equipo Se repliega Empiezan a retroceder Y vamos Dice Stock A la carga Vamos a buscar A uno mas Benjamín Puede ser el siguiente El salto de Bam Viene también Minos Es un doble kill Para Bam Podrían ir por Benjamín Podrían ir por Benjas Empieza a correr Minos Ojo El misil Lo impacta Y ahí esta Es el triple kill Para Bam Van a buscar un golpe De repente Bam no va a llegar Hasta aquí En la parte de top Minos lo toma Casi casi Un tip wipe Y te dije Blue Si no se sufre No vale Así le gusta Ganar el equipo Uy directo 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 Y ahí esta GG Wellplay Acaba de ganar Los chicos De Unknown Felicidades Y que tal pelea Que tal comeback Que nos demuestra La gente de Unknown No te puedo creer André Pero es la primera vez En mi vida Que gano una apuesta Que partida Partidón En serio Un partidón Partidón Nos ha dejado Muy buenos juegos Todos los cinco O sea Vamos cuanto Casi seis horas Pero te juro Que las he pasado Súper bien Porque las partidas Han estado Muy muy entretenidas Cada una de ellas Fiel a su estilo Felicidades De Unknown Que ganan finalmente Este BetSafe Invitational Se llevan nada más Y nada menos Que 1500 dólares Va Ajá 3-3 Ajá 2-2 3-3 2-2